...le pegó al cable, sí. Mira, recordando circunstancias que se presentaban en ese tipo de contactos, en el Jalisco, Siboldi, y en la cancha del Estadio Azteca, Adrián Chávez. Se andaba buscando a Quiñones, la pelota queda ahí, llega el... ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! Jugó como jefe, como alabarista, qué bien ahí, se la arrebató con la mano, devorzando una enorme capacidad y el talento tremendo que tiene este patón, Agüel Guzmán, mi querido Aldo Farías. Bueno, y hay muchos que puedan criticar a lo mejor esta clase. La línea de pase estaba perfectamente marcada, sin embargo, termina quedando demasiado extendida y ahí está el doble lujo de parte del patón, primero con el...